En el olvido, más de 120 artesanos del mercado de las artesanías, ubicado en pleno centro de la ciudad capital. Locatarios del mercado lamentaron haber sido excluidos de los programas de actividades del Día de los Fieles Difuntos. Señalaron que al ser un sector vulnerable, necesitan del apoyo de los tres poderes de gobierno para poder reactivar su economía familiar. Un poquito baja la venta por lo que haya, hubo temblor y el problema de los maestros, todo eso, por lo mismo, pues no llegan muchos turistas. Al ser un mercado ubicado en el centro de la ciudad, aún así no hay buena respuesta por parte de los visitantes. Pues sí, eran unas cuantas, por ejemplo la temporada, pero ya después de la temporada ya llegan menos turistas. Sí llegan, no digo que no, pero no como es, pues, pero como digo, por lo mismo, el problema es que a lo mejor por eso no llega mucha gente. Que pues sí, que ahí va a haber comunicaciones para que llegue más gente. Silvia Palacios, artesana del mercado, mencionó que es urgente la ayuda de las autoridades para poder promocionar el espacio comercial, ya que los productos que se expenden son artículos emblemáticos de la cultura y tradición de las comunidades del Estado. Sin embargo, destacó que a 38 años de servicio del inmueble no se han recibido apoyos de propaganda para promocionar al recinto. Pues te das cuenta que no hay mucha gente, no hay, está tranquilo el mercado, porque nos falta mucha promoción, la promoción no la hemos tenido, entonces nos han venido a visitar y te das cuenta que cómo estamos. ¿Y en esta temporada de las fiestas de Día de Muertos han quedado en el olvido? Pues no en el olvido, porque sí, yo creo que Dios no deja a uno, pero sí necesitamos más promoción nosotros, porque veo que hay muchas actividades y aquí el mercado no tiene nada de actividad. Aunado a la falta de ayuda, los artesanos se dijeron conscientes de la crisis económica que atraviesa el Estado de Oaxaca, provocado por los fenómenos naturales, por lo que se dijeron listos para reactivar su economía a través de nuevos puntos de ventas como la vía pública. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.